Hay gente de todo tipo, estamos claros, para gustos, no hay disgustos, se dice en mi país, para gustos y colores, pues no puedes criticar, tampoco puedes decir. Pero existen cosas que realmente son tontas, que la gente hace muchas veces y podemos muchos de nosotros disfrutar de lo que la gente hace. Pero hay otras personas que se lo toman en serio, personas que realmente creen que esto le hace bien a sus autos, que le mejoran el rendimiento, que les mejoran el performance o que mejoran de cierta manera el auto, aunque sea estéticamente. Todo lo contrario, terminan siendo tonterías y hoy día te he hecho el top 7 de tonterías que la gente le suele hacer en sus autos. Comence. Número 7. Aros mucho más grandes que no han sido diseñados específicamente para el auto, su desarrollo, su desempeño, su rendimiento, como lo quieras ver. Si bien puedes jugar un poquito con los tamaños de los aros, podrías ponerle una pulgada más al aro que compraste de fábrica y por qué no también cambiarle el diseño. Todo bien, nadie te va a juzgar por cambiar el diseño de tus aros o por aumentar un poquito el tamaño para que se veas más deportivo. Inclusive también te recomienda en algunos casos ponerle aros un poquito más grandes a tu auto. Pero ponerle aros mucho más grandes, descomunalmente grandes a tu auto que simplemente no van ni de acuerdo con el auto, ni con sus funciones mecánicas, ni tampoco con su estética. Es realmente una verdadera tontería que se ve muchísimo y los aros no son baratos, son costosos. Entonces la gente termina arruinando sus autos, gastando dinero arruinando sus autos y pues una tontería muy grande que fácilmente se lleva a la séptima posición de las tonterías más grandes que la gente le hace a sus autos. Número 6. Un alerón que no sirve para nada más que para agregar peso. El alerón en los autos realmente deportivos sirve para hacer una fuerza que empuja el auto hacia abajo y no sale volando, se agarra bien en las curvas y tiene mejor control. Pero para un auto de tamaño regular, con motores regulares, veo que le ponen alerones bastante especiales, bastante interesantes y no de fibra de carbono y no de materiales realmente muy poco pesados, sino pesados. Alerones de metal, alerones de aleación muy pesados que realmente junto con tu motor chiquitito que no pasa de los 2000 centímetros cúbicos realmente es una tontería muy grande agregarle un alerón a un auto, especialmente si su fabricante no lo recomienda o simplemente no sirve para nada. Porque la gran mayoría de alerones aftermarket o que compras luego para instalarle a este auto no sirven para absolutamente nada más que para agregarle peso a tu auto. Pero también esta es esta modificación muy famosa. Número 5, partes de fibra de vidrio que le agregan también más peso al auto. Veo muchas veces que la gente cambia sus parachoques delanteros, traseros, por otro tipo de parachoques más vistosos, algunos casos más bonitos, algunos casos mucho más feos, pero en todos los casos o se rompen a cada rato y tienes un auto que está destruido en la parte de sus parachoques. O también agregan más peso al auto porque estos parachoques suelen ser más grandes, más voluminosos y no solamente dificultan la conducción del auto y su utilidad porque raspan con el suelo, sino que además también agregan peso al auto innecesariamente y nuevamente, por lo general, lo que yo veo a autos con motores pequeños. Y es por esto que no solamente consumen más combustible, sino que el auto se vuelve más lento, más feo, más mal hecho y más todo. Número 4, bajar la suspensión que no esté de acuerdo con los estándares del fabricante. Si bien tú puedes creer que eres un genio de los autos, un genio del tuning, no necesariamente bajar la suspensión de tu auto que no fue hecha para tener una suspensión abajo va a ser la mejor idea. Porque a menos que te compres un auto realmente de aquellos que tienen la suspensión aplativa, que vienen pegados al suelo y que realmente de fábrica cuando los sacas del garaje, cuando los sacas de la tienda oficial, ya tienes que tener mucho cuidado si no lo vas a raspar. Autos con motor de 6.000 centímetros cúbicos, dos turbos, realmente no necesitas una suspensión tan abajo. Aún así, modifiques un poco tu auto o un poco tu motor para que sea más rápido. Créeme que no vas a necesitar modificar la suspensión para nada. Modificar la suspensión de un auto no necesariamente es tan malo como agregar otras cosas totalmente innecesarias y tontas a tu auto, pero también es algo innecesario, un gasto innecesario de dinero, una tontería que mucha gente le hace a autos regulares, a autos normales, a autos que no tienen nada deportivo. Si la gente quiere su auto deportivo, le cambia la suspensión, al final nuevamente se vuelve un auto más inútil, un auto más delicado, que no corre más, que no va más rápido y que no se desempeña mejor. La suspensión muchos de ustedes podrían defenderla, muchos de ustedes pueden criticarla, pero un auto normalito no le pongas una suspensión más baja, porque realmente vas a hacer que tu auto normalito, ahora sea un auto normalito, pero más inútil. Número 3, luces en la parte de abajo del auto o en cualquier otra parte del auto donde el fabricante realmente nunca pensó con las luces. Puede ser en el techo, puede ser en la parte trasera, en la parte delantera, en la parte de abajo, pero los más famosos y los más repudiados, solo por lo general la gente que pone las luces abajo del auto, iluminando al suelo, iluminando la pista. Ningún fabricante realmente de autos que se respeta hace esta modificación o vende el auto realmente así, con luces que iluminen la pista. Existe gente que lo hace, invierte su dinero en gastar por tecnología que ilumina la pista. O sea, estás iluminando la pista por debajo del auto y eso es algo realmente que una vez o dos veces he visto en mi vida aquí en mi país, pero realmente me parece una de las modificaciones más tontas, porque hay que modificar el sistema eléctrico en las luces, para que también funcione abajo, le pones luces abajo que puedes estropearse o hacer un cortocircuito si pasas por agua, por algún charco, o simplemente, y estoy seguro que no van a funcionar bien por mucho tiempo, es una modificación tonta. Si bien el peso de esta luz no es necesariamente grande como para poder darlo involucrado en temas de peso, sí que es algo bastante ridículo, algo realmente bastante fuera de inversión, porque podrías hacer otra cosa, y le pones a gasolina a tu auto con ese dinero y te lo hace. Pero sí, podrías hacer un cortocircuito, podrías hacer algo malo en tu sistema eléctrico, instalarlo en estas luces, por favor no lo hagas y si lo has hecho, pues... Número 2, stickers o logotipos deportivos a autos que no son realmente deportivos. Nuevamente, la gente muchas veces quiere un auto deportivo, pero no puede pagar por un auto deportivo, pero si quieres un auto deportivo, no puedes pagar un auto deportivo y te compras un auto normal. Yo creo que es peor comprarte un auto normal y pretender que es un auto deportivo, que no comprarte un auto deportivo, tener un auto normal sin tener que pretender cualquier otra cosa. Porque la gente que tiene un auto normal y lo quiere hacer deportivo, está pretendiendo que tiene un auto deportivo, cuando en verdad no lo tiene. Entonces, estos stickers, estos logotipos de cualquier tipo de cosa, cualquier marca, por ejemplo, te puedes comprar un 316 de BMW y colocarle el logotipo de M y algunos contras stickers de M por ahí, en mi opinión me parece tonto, me parece sin sentido, pero ahí está. La gente que tiene autos normalitos y que por lo general le ponen dos stickers de las naciones más deportivas y brutales del auto que tienen, pero que cuestan mucho más, solamente por ponerle algún sticker o alguna calcomanía de algún tipo. Número 1, resonador o liberar el escape en la parte más eterna del tubo de escape. Esto es una práctica habitual entre las personas nuevamente que sueñan con tener un auto deportivo y que tienen un auto normalito. La gente no entiende mucho cómo suena un superauto. Los superautos o los autos realmente deportivos tienen muchas veces un selector de cómo suena el auto. Puede ser un auto muy muy ligero al andar, no necesariamente hace un escándalo un auto realmente deportivo o un superauto, no hacen escándalo al andar por calles o ir a bajas velocidades o ir a bajas revoluciones. Generalmente son autos callados, son autos sencillos. ¿Qué va a ser un resonador o algo por el estilo en tu tubo de escape? Que suene todo momento. Llegas a la casa de alguien y suenan las ventanas, comienza a moverse todo porque tu auto está emitiendo demasiado ruido. No sonido, no ruido. Esto hace que el resonador haya sido uno de los elementos más comunes y más populares para que la gente modifique sus autos cuando realmente es una verdadera tontería. No hace que el auto suene mejor, sino que emita más ruido. Si este video te gustó, por favor regálame un me gusta, también suscríbete a mi canal que me ayudaría muchísimo. Que tengas una muy buena semana, mucha salud y hasta mañana. Chao. Hola muchachos, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video en el canal. Mi nombre es Franco, con ustedes acompañándolos el día de hoy. Aquí abajo vas a encontrar mi Instagram oficial para que puedas seguirme y podemos conversar por ahí de manera más directa, me puedas comentar tus dudas y yo siempre te puedo responder de una manera más rápida. Sígueme que siempre ayuda. Chau.